Antes de empezar con el vídeo, rrrrrrrrrrrr antedas saluditos Un saludo muy grande para Toca Vale, para Toca Brin, para Toca Jelly, para Analia y por último para Yuri Magodoi Recuerda que si quieres que te salude en el próximo vídeo tienes que ponerme por los comentarios que parte te ha gustado más de este vídeo Y sobre todo pedirme que te salude Aparte, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos porque se vienen vídeos super guays Y sobre todo, seguidme en mis redes sociales, tanto TikTok, Twitter como Instagram, que siempre intento estar lo más activo posible, que ahora en la intro lo vais a ver. Dicho esto, disfrutad mucho del vídeo y hasta la próxima. ¡Holi, holi! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! En el vídeo de hoy vengo a mostraros la nueva actualización que han añadido en el mundo de toca-boca. Sé que llego tarde, pero me hacía muchísima ilusión traeroslo, así que vamos a ello. Como estáis viendo, se llama Estadio de las Estrellas. Tiene dos plantas y vienen trece personajazos. Estoy enamorado de los personajes que vienen. Como veis, lo encontramos en la zona de al lado del cine, que es bastante amplio. Y como veis, tenemos una zona de cafetería. Vamos, tenemos un montonazo de sitios. Mirad, tenemos por aquí para hacer torneos de juegos para todos los gamers, para que los equipos puedan jugar entre ellos. O sea, me parece una idea súper guay. Aparte de esta, tenemos la tienda donde podemos comprar la equipación que más nos guste del equipo que más nos guste. Y aparte, como estáis observando a la derecha, tenemos un sitio para entrevistar a los famosos. Es decir, estoy enamoradísimo. Después, aquí encontramos la parte del estadio, que podemos jugar un montonazo de cosas y un montón de deportes. Y por último, tenemos los vestuarios. Ahora os lo enseño mejor. Como podéis, vamos a entrar por aquí. La entrada me encanta porque tenemos que enseñar el ticket para que nos dejen pasar. Decidme que esto no es una maravilla. Es que no puedo parar de probarlo, chicos. ¿Veis? Es que es pasar el ticket y se abre. Yo lo siento muchísimo. Pero estas mini cositas y estos mini detalles que tiene toca boca son los que me hacen que me enamore de este juego. Bueno, como estáis observando, primero de todo estamos en la tienda. Voy a beber un poquito de refresco que está muy, pero muy, pero muy bueno. Y lo voy a dejar porque es que no puedo pagarlo. Como veis, tenemos pelotas de fútbol. Tenemos pelotas de rugby. Tenemos, bueno, un montonazo de cosas. Mira, ¡piip! Tenemos para animar a nuestro equipo favorito con trompetas, con silbatos. Bueno, tenemos un montonazo de maneras para poder animar a nuestro equipo. Como veis, voy a equiparme de forma que voy a animar al equipo de color rojo. Debo de decir que estoy enamorado de los mini detalles que hay en la camiseta. Y es que en este caso, al equipo de color rojo los patrocina la tienda de pompón. Que estoy enamorado, chicos, de que hayan los patrocinios. Y mirad, estoy preparado para apoyar a mi equipo. Bueno, como podéis estar observando, encontramos como unos 5 o 6 pósters. Que os los voy a enseñar todos ahorita porque mirad que chulos están de carrera de atletismo. Tenemos más por aquí para el deporte de fútbol. Tenemos más por aquí para Rupi, que la verdad que me encanta este deporte. Y por último tenemos lo del ciclismo, ¿de acuerdo? También encontramos pequeños cuadros donde encontramos los mejores jugadores y jugadoras del equipo. De donde está el estadio, o sea, es decir, los más famosos. O sea, estoy enamoradísimo. Pero debo de decir que yo soy más del color amarillo. El color amarillo es mi favorito. Así que lo siento muchísimo, equipo rojo. Debo de decirte adiós para decirle hola al equipo amarillo. Porque yo vengo a apoyar al equipo amarillo. Junto a mi mascarilla, mi mano de espuma y mi trofeo. Seguido de esto, encontramos, como ya os he comentado antes, la zona donde se entrevistan a los famosos. Como podéis estar observando, en este caso tenemos al señor pelota de rugby, que se ha bebido toda la botella. Pero como podéis estar observando, tenemos cámaras que están grabando toda la entrevista que está haciendo este famoso. Y de fondo encontramos todas las tiendas que tenemos en Toca Boca que patrocinan y hacen posible este mundillo del estadio. Así que estoy de verdad enamoradísimo. Si seguimos por aquí, encontramos los trofeos que se han ido ganando en el equipo de Toca Boca. Que como podéis estar observando, de atletismo, de rugby, tenemos de fútbol, tenemos pequeñas medallas. Tanto de bronce, plata, oro, bueno, tenemos de todos los niveles. Es decir, que tenemos en Toca Boca un equipazo que siempre nos traen los mejores trofeos. Como podéis ver, tenemos el balón de oro. Y te voy a decir por aquí que voy a probar de probarme las medallitas, pero no son posibles. Es decir, no están puestas para poder ponérnoslas en nuestro personaje. Pero como podéis estar observando, tenemos medalla de oro, plata y bronce. Ahora mismo hemos pasado el ascensor, pero ahora os enseñaré más o menos dónde nos lleva. Porque aún quiero enseñaros la primera planta. Y como podéis estar observando, aquí tenemos las equipaciones de los jugadores y las jugadoras para todo tipo de deporte. Tenemos de rugby, atletismo, tenemos de fútbol. Bueno, están las gorras de todo, de béisbol. Bueno, es una barbaridad lo que se lo ha currado Toca Boca. Y están aquí porque justamente al lado tenemos los taquilleros, es decir, los vestuarios. En donde se encuentran los equipos antes de salir a jugar su partido. Y demás, como podéis estar observando, es que está lleno de cosas. Ay, me está entrando un poquito de sed porque no puedo parar de hablar. Lo siento al famoso que le he robado esa botella de agua. Pero de verdad, hace muchísimo calor. ¿Qué es eso? ¡Chocolate! ¡Para la boca! ¡Uy, qué bueno estaba, por favor! Como se nota que compran comida de calidad. Bueno, después tenemos los baños donde encontramos dos duchas. Encontramos después uno de los váteres. Pues bueno, pues si te pones nervioso antes del partido y necesitas hacer tus necesidades, que sea posible. Y por último, me encanta la idea de cómo está para poder lavarnos las manos. Nos lavamos así un poquito la cara. Y seguimos porque hay cositas súper guays a la derecha. Me parece que aquí encontramos el despacho del director o del entrenador. Porque antes he descubierto un secretillo que tengo muchísimas ganas de mostraroslo. Como podéis estar observando, están llenos de fichas. Tenemos, bueno, es básicamente un sitio, un despacho. Como ya os estoy comentando, tiene sus medallitas. Tiene sus cosas. Aunque también tiene cositas que es como de entrenador. Porque debo de decir que, mirad, el de la foto es él. Es decir, yo creo que ha sido una persona que ha jugado durante... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Para practicar las jugadas. ¡Oh! Ya me acaban de decir perfectamente que esto es un sitio de entrenador. ¡Me encanta! Bueno, pero sigamos. Veo por aquí que hay café, así que... ¡Oh! ¡Ay! ¡Estoy como una moto! Bueno, aquí no déjate de tonterías. Vamos al episodio 2 porque es último que hay cosas súper guays. ¡Oh! ¡Qué auténtica pasada! Estoy enamoradísimo. Mirad, chicos. Es un partido de fútbol. Aunque debo de decir que ¿dónde está la grada que yo apoyo? Eh... ¡Qué raro! Bueno, como podéis estar observando, aquí encontramos para sacar, poner... Bueno, podemos montar súper sencillo los partidos gaming. ¿Qué podéis estar observando? Ahora mismo no hay nadie sentado. Pero como podéis arriba, mirad. Son las carreras para saber en qué momento qué equipo va ganando o qué jugadores van ganando. La verdad que estoy súper enamorado de que hayan añadido esto porque cada vez hoy en día nos rodea más el tema del deporte gaming. Así que de verdad me encanta. Como podéis estar observando, también tenemos muchísima facilidad en cambiar el color de las gradas para apoyar en el equipo que queramos. Es decir, yo lo he puesto en amarillo porque ahora mismo estoy en el equipo amarillo. ¡Un gato se ha colado! Bueno, en fin, vamos a seguir viendo el partido. Como podéis estar observando, ahora mismo están jugando el equipo rojo contra el equipo azul, si no me equivoco. Así que debo de decir que no es que hayamos tenido mucha suerte. Porque mi equipo, el color amarillo que yo apoyo, me parece que no está. ¡Oh! Vale, mirad. Parece que van 0 a 0. Y podemos... Mirad. ¡Oh! Ahora mismo lo hemos cambiado. Mirad, tenemos por aquí pues tésped para poder correr, para el atletismo, tenemos para rugby, para fútbol. Bueno, 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 bueno. Podemos hacer todo tipo de deportes y solo con hacer un clip se nos cambia totalmente el estadio. Así que estoy súper feliz y súper contento de que hayan añadido esta nueva actualización. Voy a poner que el equipo es el verde. Y por lo que estoy viendo a la derecha... ¡Oh! ¡Un señor pelota! Mirad, por favor, qué bueno. De verdad, creo que de mis personajes favoritos de Tocaboca. Me encanta. Mirad cómo está comiendo antes de que empiece su equipo porque, como estáis viendo, apoya al equipo verde. Y por aquí lo que podemos llegar a encontrar es la cafetería. Debo de deciros un secretillo, chicos. Y es que esto que lleva en la cabeza el personaje, creo que a Tocaboca se les bugueó. Y yo me acuerdo que me apareció, se lo puse a un personaje y no podía quitárselo, chicos. Así que, bueno, supongo que era un bug que lo podría haber... Bueno, podría haber hecho un vídeo como un hack o cualquier cosa, pero sinceramente no lo tuve muy en cuenta. Así que se ha comido un helado. ¡Uy! Creo que estaba muy frío, mejor no miremos. Bueno, y por último, aquí a la derecha, encontramos un montanazo de objetos y un montanazo de pelotas. Bueno, encontramos para cada deporte todo lo necesario. ¡Oh! Me encanta que haya silla de ruedas, chicos. Esto creo que es lo mejor porque así podemos hacer que las personas con diversidad, que no pueden andar por X motivo porque hayan tenido accidente o no tengan extremidades como el brazo, la mano, en la pierna, puedan igualmente jugar estos deportes porque hay que decir que todos somos una piña y todos somos iguales. Dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo, pero muchísimo este vídeo. Recordad suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y debo de decir que le voy a poner un pedazo de nueve a esta nueva actualización. La verdad que estoy súper contento. Han sido muy actuales y han añadido cosas súper guays. Así que estad muy atentos porque se vienen viciazos. ¡Chao, chiii! ¡Chao, chiii!